Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Dentro de la casa, las emociones han estado al tope. Primero con Wendy, defendiéndose de uno que otro comentario de Bárbara y recién la ligera confrontación que vivió contra Apio Quijano. Tampoco podemos dejar fuera el regalo y la posterior llegada de Gloria Trevi a la casa de los famosos. El reality de Televisa está tirando la casa por la ventana. Como cada domingo, una cama quedará vacía dentro de la casa de los famosos. Esta semana, la líder de la casa, Mariana Barbie Juárez, en su capacidad de salvar a un integrante de la nominación, salvó a su compañero Jorge Loza con la decisión. El eliminado se reduce a tres habitantes en el ojo del público esta semana. Pero la pregunta es quién abandona el reality hoy de Televisa y es que la lista de los nominados del reality se redujo a tres. Boncho de Nigris, Wendy Guevara y Bárbara Torres. Y es que se dice que la eliminada de esta semana en la casa de los famosos será Bárbara Torres. La especulación tiene bases en los comentarios despectivos que ha realizado contra otros habitantes y el comportamiento errático que tiene la competidora del programa. Mismos que la audiencia perciben como falsos. Y es que no es sorpresa para nadie que el Team Infierno es el más querido por el público. Bárbara Torres se enfrentará contra participantes icónicos de la casa de los famosos. ¿Tú qué opinas? ¿Verdad? ¿Mentira lo que nos dicen los spoilers en redes sociales? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estés informado. Express Noticias, tu canal.